Las cosas de la vida hay que cogerlas a besito, que evita siempre los excesos, canta calmo, la goza de la conmedida, que si la fiesta se repleta, vamos por otro lugar. Calienta. ¿Cómo calienta? Si llevamos calentando por la banda ya desde hace un rato largo, ¿verdad compa? Calentando por la banda y centrando para rematar de cabeza. ¡Gol! ¡Qué nombre, que todavía no ha empezado el partido! Es que de verdad, ¿eh? Siempre te me precipitas. Vamos por partes, es que si no la gente no se entera. A ver, es que estoy estresado, estoy estresado. Saludos cordiales desde las ondas de Radio Euskadi, Radio Vitoria, de Roberto Mosso. Hola compañero, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? Bueno, sí, una temporadita que salgo. Has estado confinado, ¿no? En los viajes por todo. Ah, es verdad, sí, era confinado. Seguro que has viajado mucho con la imaginación. El Omicron, el Omicron que nos tiene mártires, amiga. El Omicron hizo presa en ti, pero no te echó mucho dañito. No, no, ya lo has pasado. Para nada. Bueno, eres mucho Roberto tú, como para un Omicron pueda contigo. Bueno, pues el saludo de Miss Macondo, Mr. Macondo, Mrs. Macondo, Cristina Ardanza, o yo también os saludo con mucho cariño y con mucha ilusión, porque además hoy tenemos un invitado en el programa. Hoy hemos invitado a aquí Macondo, a Jorge Morales, que es un colega periodista radiofónico de Bogotá, que estos días visita nuestra tierra. Jorge, hola. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, pues increíble estar acá con ustedes y además con las vueltas que da la vida, porque hace unos meses yo estaba entrevistando a Roberto, preguntándole por la historia de Sarama, del denominado para algunos rock radical vasco del punk, en esta zona del país, del estado español que es tan famoso, y pues ahora me encuentro acá con mucho gusto, pudiendo compartir un programa tan importante como este con ustedes. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Eso canta Jorge, y es verdad. Así que esto es un camino de ida y vuelta. Tú recibiste a Roberto en tu emisora y ahora nosotros te recibimos a ti, aquí en Macondo, en Radio Euskadi. Radio Vitoria, ¿qué haces tú por aquí tan lejos de casa, Jorge? Bueno, pues conociendo. Siempre me ha gustado mucho la cultura vasca, el punk vasco, el rock vasco, el idioma, el euskera me parece algo totalmente fascinante, que incluso, pues, soy reiterativo, lo hablé con Roberto alguna vez, le pregunté sobre cómo era hablar ese idioma en algunos momentos duros, previos a la muerte del franquismo, a la llegada de la denominada democracia en España. Así que era siempre un sitio que había querido conocer, había estado en Navarra, pero no en el país vasco como tal, y sobre todo, pues, llegamos a una ciudad más importante como los Bilbao. Tengo otro gran amigo acá que vine a visitar y, pues, a verlo un rato, y hasta ahora la experiencia ha sido muy positiva. Me ha gustado muchísimo Bilbao, me ha gustado la comida, me ha gustado la cerveza, la gente muy amable, muy atenta, así que he estado tal vez muy poco tiempo para conocer las cosas a fondo, pero estoy contento. Me hace gracia que digas eso de la gente muy amable, muy atenta, porque normalmente cuando viajamos a Latinoamérica, siempre nos da la sensación, aunque luego quizás no sea del todo así, pero siempre nos da la sensación de que la gente es terriblemente amable. O sea, que hay una amabilidad en las formas muy superiores a las que solemos manejar por aquí. El vasco tiene fama de ser bastante tosco, aunque luego no sea tampoco esa la realidad, digamos que en el trato del día a día. Yo siento que con el vasco no es así, ¿sabes? Siento que con el vasco no es así, no estoy siendo lambón o perdón la grosería, no estoy siendo lameculos. Pelota. Sí, un pelota que llaman ustedes, pero sí siento, por ejemplo, que la gente, usando un término que ustedes entienden y que usan, es mucho más borde en ciudades como Madrid que acá, digamos. El vasco puede tener fama de tosco, de terco, de rústico, puede ser de buena forma, pero para mí no me ha parecido, digamos que también son formas de ser, y es que el latinoamericano, el colombiano, es darle muchas vueltas a las cosas, ustedes son más directos, van más a lo que buscan y punto. Y por otro lado, pues, lo que te digo, creo que más allá de la terquedad o de la tosquedad que tenga el vasco, pues no me ha parecido tal. Jorge estudió periodismo en Argentina, ha desarrollado su trabajo en emisoras como W Radio, no sé si decís W o W. Sí, W, decimos en Colombia W, ya no ustedes. W, claro. Sí, señor. Y también en Blue Radio, así que va a ser un placer hablar contigo sobre música en Colombia, que me imagino que es un terreno que tienes bien abonado, ¿no? Me gusta mucho, sobre todo vengo de otros orígenes, como tú lo sabrás mucho mejor, de orígenes como el de Skade, el Punk, el Sarama, entre otras cosas, del hoy, de Hardcore, pero por supuesto, creo que también es una muy buena puerta de entrada para conocer otros géneros, tú venir del género, valga la redundancia, sea el que sea. Pues sí, y podríamos hablar de cualquier género hablando de música colombiana, porque es que lo cierto es que eso es una ollita que siempre está en ebullición y siempre salen ricos alimentos, muy variados, bueno, Colombia es un gran país y hay mucho talento allí también, además, ¿no? Pero al margen de que tus debilidades sean el ska, el reggae, el punk, vamos a hablar un poquito de... ¿La champeta? ¿Te gusta la champeta, Jorge? No me disgusta, no me disgusta tanto como el reggaetón, que sí me parece, y lo he hablado con Roberto fuera de micrófonos, fatal, 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 me parece, y lo que yo erradamente pensé, hace unos 15 o 20 años, que iba a ser una moda... Pasajera. Exactamente, pues tiene más fuerza y cada vez va cogiendo más fuerza, por supuesto, para gustos dos colores, pero a mí me parece que la música siempre debe perseguir un elemento estético, agradable, y me parece que, por lo menos yo, eso no lo tiene el reggaetón. La champeta sí lo puede tener en algunas canciones. Tiene ese toque de autenticidad, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que aprovechando tu visita y tu gozosa compañía, te hemos pedido una selección musical y nos has traído cosas muy variaditas, así que vamos a empezar a hincar el diente y a preguntar por qué nos traes al rebelde del acordeón, aunque, ¿por qué no? Claro, siempre, ¿no? Nos traes a Celso Piña, para empezar. Bueno, es muy curioso porque muchas veces hay una frase que nadie ha dicho nunca y es que nadie es profeta en su tierra, muchas veces con personas como Celso Piña y su agrupación que se llamaba El Ronda Bogotá, fue un tiempo que siempre tuvo una gran xenofilia hacia Colombia, siempre mostró mucho afecto hacia Colombia, hacia su música, hacia sus ciudades, hacia el río Magdalena que ha sido una zona o un río neurálgico para movernos sobre la cultura, el transporte, la música de nuestro país, sino que además como que independientemente de que él era monteregino, era del norte de México donde... Era mexicano, sí. Sí, donde la cumbia, digamos, y el vallenato eran muy famosos, sobre todo en el norte, como te decía, en Monterrey, pues siempre como que intentó promover la música colombiana pese a que muchas veces la cumbia es mucho más famosa valga la redundancia en otros países que en Colombia. Bueno, pero Celso Piña se convirtió en un icono de la cumbia colombiana, ¿no? Sí, para mí sí. Era el principal. Un excelente expositorio, tuve la oportunidad de verlo en vivo en Bogotá en el año 2016, si no estoy mal, en el Teatro Patria, si no me falla la memoria, y fue espectacular, un tipo con muchísimo carisma, se nos fue de forma intempestiva y sin pedo aviso, pero fue espectacular y la canción, que también hablaba contigo, pues va con otro que se nos fue hace poco como lo fue Blanquito Man, uno de los precursores del denominado Latin Ska. Ajá, porque ahí está tu conexión. Totalmente. Bueno, pues efectivamente Blanquito Man es quien acompañaba a Celso Piña, ahora estarán los dos acompañándose arriba, en el más allá, y seguro que están disfrutando juntos, cantando, volviendo a cantar, temas como este, el tren con el que abrimos nuestro Akima Condo de hoy. ¡Gracias! 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 Celso Piña ha convertido en Cumbia Man con el Blanquito Man de los King Changó Esta es la primera entrega que nos hace hoy Jorge Morales, nuestro colega radiofonista colombiano, que nos está contando cosas sobre la música en Colombia y tiene mucho que contar y muchas cosas que descubrirnos. He estudiado periodismo además en Argentina, con lo cual me imagino que también te empaparías del ambiente musical del país. ¿Cómo es que fuiste a Argentina? Sí, bueno, porque decidí hacer mi carrera ya hace ya muchos años, nunca fui un buen estudiante, así que arranqué en 2007 a hacer la carrera, casi no me graduó y digamos que es un país complejo, muy interesante Argentina, muy centralizado, es un país que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados, España tiene algo así como 500 mil, pero en el que básicamente todo pasa y deja de pasar por Buenos Aires, por la capital además, después las provincias pues es algo mucho más complejo, tienen también, como ustedes lo sabrán, pues una cultura musical muy rica, sobre todo con el legado del rock, de Spinetta, de Gustavo Cerati, de Cerullirán, de Charlie García, mejor dicho, un montón si uno mira para atrás, del punk como Los Yoladores, cuyo vocalista también murió hace poquito, pero es interesante, digamos, la cultura musical del país, porque además tiene una cosa interesante, si uno lo mira desde el mundo del rock, por lo menos para mí es que se puede mantener, tú puedes ser una estrella girando solo a nivel nacional, probablemente irás a Uruguay, de pronto a Paraguay, de pronto a Chile, pero digamos que siendo una figura nacional del rock, acá pasará, no sé si estoy siendo arriesgado, pero si lo digo, por ejemplo, con Los Suaves, que eran un mito acá en España, no tan famosos en otras partes, pero que Josu, que era el vocalista, podía ser una figura acá, aunque fuera de fronteras no lo conocieron mucho. Sí, sí, bueno, ahí yo creo que se puede decir una buena lista de nombres que han tenido una carrera, pues que no ha trascendido fronteras, digamos, ¿no? Y ahora mismo pues tienes a un Fito, ¿no? Pues que tampoco creo que sea muy conocido en Latinoamérica, Fito y los Fiti Paldis, quiero decir, ¿no? Ah, pues que Fito Paldis iba a decir, bueno, pues yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, lo que pasa es que me imagino que lo está diciendo porque, claro, cuando dentro de tu propio país ya tienes suficientes, suficientes sitios donde tocar, suficientes contratos, suficiente audiencia para tu música, pues igual tampoco tienes la necesidad de andar saltando charcos, ¿no? Pues no, siempre yo creo que la tentación, el gusto, el sueño, está en las mentes de muchos, pero claro, no es tan fácil. Hay quien lo ha intentado y ha fracasado, como fue el caso de Radio Futura, ¿no? Sí. Porque eran un grupo famosísimo y no acabó de gustar en Latinoamérica. Hicieron un gran campañón, ¿eh? Publicaron discos en muchos discos, en países, etcétera. Pero no sé, por alguna razón, pues no acabó de... Yo creo que hay apuestas, Roberto, que digamos pueden ser un poco arriesgadas y también depende mucho del sueño de ser famoso que tú tengas o simplemente de estar contento con lo que haces, ¿sabes? Y bueno, tú hiciste música neusquera. Sí, sí, sí. Que es para un público muy chiquito, no sé, para tres millones de personas, calculo o algo así. Muchos dices, pero sí. Bueno, quedando corto tal vez, pero ahí está tu gusto y tu ambición y era apostar a un proceso nuevo. Y yo siento hoy en día que hay grupos que, por ejemplo, hablando del rock argentino, se hicieron famosos en medio de la tragedia, como Callejeros. Claro. Que fue el de la famosa República de Cromañón, la sala de conciertos que se incendió, que hubo casi 200 muertos. Ah, sí, qué horror. Pues me parece que se hicieron a base de la tragedia y de sus titulares en la prensa por los titulares tan terribles y tan tristes, se hicieron mucho más famosos en América Latina. Aquí si tuviéramos, Cristina, que decir así a bote pronto, gente que realmente se haya hecho famosa o por lo menos relativamente popular de Colombia. Que haya llegado a la tienda. Ah, de Colombia, aquí. Sí, estaríamos con Juanes, ¿no? Marta Gómez. Marta Gómez. Atercio Pelados. Atercio Pelados. Alguno más hay por ahí, ¿no? Hombre, los que citabas antes, Bombasterio, Choppy Town. Sí, eso es. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, me encantó la historia del pobre Margin Díaz. Monsieur Perinet ha funcionado un poquito por aquí también. Sí, ellos me parecen, ustedes lo sabrán más, que están más pendientes por lo que hacen que yo. Pero como que ya no sé si no suenan tanto, sería la palabra. No suenan tanto, no. Como antes. Entonces, como cuando sacaron la tienda de sombreros o Sabor a mí, que hicieron el color. Claro, 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 claro. Pero yo siento, no sé si volvieron a grabar cosas, incluso, digamos que he desconectado de esa realidad, pero me parece que antes sonaban un poco más. En el trabajo que tú has tenido hasta hace bien poquito, en una emisora de radio de Bogotá, ¿hacías un programa de música? No, de deportes. Ah, vaya. De deportes, pero la música siempre ha sido una pasión compartida. Sí, sí. La música, la historia... Hay que decir que viene, ahora mismo Jorge, de visitar expresamente el mural de Scorbuto. Totalmente. Tú vienes llevado por tus pasiones, arrebatado por tus pasiones. Sí, me encantó, digamos que ese, pues un mito, digamos todo el tiempo, el tema del rock radical vasco, que por enésima vez lo digo en este programa, lo hablamos con Roberto, de forma larga y tendida, con, creo que se llama Carlos Sascoitia, el otro. Juan Carlos, sí. Juan Carlos Sascoitia, digamos el biógrafo oficial de Cicatriz, de su vocalista que estuvo en Colombia, que incluso hizo un cover de una canción de Vallenato, de Los Betos. Entonces, sí, siempre ha sido una cosa que ha llamado la atención el punk de la península ibérica, siempre ha llamado mucho la atención en Colombia. Así que, digamos que era una visita pendiente venir a Bilbao. Antes de que suene la siguiente canción, ¿cómo se vive en Colombia, cómo dirías tú que se vive eso de que una música que desde luego aquí siempre hemos considerado 100% de raíz colombiana, ¿no? De hecho, yo creo que está reconocido su origen, sea ahora tan panamericana. Estamos hablando de la cumbia. Yo creo, Roberto y Cristina, que es de alguna forma frustrante para los que nos gusta. Claro, porque es mucho más reconocida la cumbia como un tesoro colombiano fuera de Colombia que dentro de Colombia. Así es. Ahora estamos, pues, con esa cosa horrible llamada reggaetón, con los denominados artistas urbanos y demás. Así que, bueno, a mí esto me parece fatal, por lo que te digo, que no persigue ni busca un objetivo estético, pero bueno, para gustos los colores. Entonces, y creo que la cumbia muchas veces la aprecian mucho más por fuera que adentro de nuestras fronteras. Es curioso porque muchas veces lo veo con los grupos. Un grupo que es de tal parte, de tal país, que en el país no es tan conocido, pero que cruza fronteras y todo el mundo lo conoce. Bueno, pues me parece muchas veces que con la cumbia este es el mismo fenómeno. Es mucho más reconocido la cumbia como una música auténticamente colombiana que la gente busca. Y estoy, y perdón por esta generalización, porque puede ser un poco banal y vacía, hacer buena cumbia por fuera de Colombia más que adentro, más allá de que tengamos muy buenos expositores. Y estas cumbias psicodélicas, todos estos herederos de la chicha peruana, etc., ¿estas han tenido algún tipo de penetración ahí? Bueno, sí, sí, digamos que hay un boom, o un boom es muy pretensión, es decirlo, pero sí hubo y ha habido gente de últimos años, como Mario Galeano, que se ha esforzado mucho por sacar adelante la cumbia colombiana por mostrar un poco la cumbia psicodélica, por hacer fusiones con otros ritmos también muy interesantes. Onda Trópica, Los Piraños, El Frente Cumbiero, que digamos, digamos que nos han dado la pela de seguir mostrando la cumbia como un ritmo propio que además tiene muchísimo para avanzar y para mostrar, que no se encierra dentro de sus cánones o parámetros, pero por supuesto, como te digo, creo que hay una cosa muy interesante. Ante a Mario Galeano he visto que le han hecho más notas, probablemente los medios extranjeros que lo han tocado. Bueno, el nombre de Mario Galeano sale en cantidad de ocasiones y además está en muchas de las canciones que vamos a escuchar a lo largo de los próximos minutos, si es que tenemos oportunidad de escuchar algo de música, porque veo que estáis cogiendo un carrete que no hay quien os pare. Pero bueno, los siguientes en nuestra lista ahora son Los Pirañas, y precisamente es una banda que puso en pie Mario Galeano con Eblis Álvarez, el de los Meridian Brothers y con Pedro Ojeda hace ya algunos años. En 2015 sacaron un disco que se tituló La diversión que hacía falta en mi país. ¿Hacía falta este tipo de diversión o este tipo de música? Para mí sí, las dos cosas. Por lo que te decía Cristina, y es como muy colombiano, mostrar que la cumbia es colombiana, que se hace cumbia en Colombia, que podemos disfrutar de un ritmo que no sea el reggaetón, que tenemos buenos artistas en el rock, en el punk, en el scan, lo que tú quieras llamar, que no todo es reggaetón, que no todo es J Balvin, que no todo es Maluma, sino que hay expositores y artistas muy buenos, y me parece que esa tarea ya está mal. De hecho, él se quejó alguna vez al día del país de España, porque le titularon un artículo como El hombre detrás de la resurrección o algo así, o de la lucha por recuperar la cumbia en Colombia. Dijo, esto es un trabajo de muchísimos, me parece muy mal que me pongan a mí de frontman. Sí, lo que pasa es que ya sabes, a veces para vender el producto, para proyectar y hacer llegar la información, tienes que ponerla. Tienes que ponerle un rotulo a las cosas. Sí, y él se ha convertido en el nombre visible de toda esa... Sí, sobre todo esa última movida. Que la verdad, no te estropee un buen titular. Bueno, vamos a por los pirañas. Venga, que además, en este caso, Spinetta, tú lo has citado antes también, hacen una versión de Spinetta, de un tema que se titulaba A 18 minutos del sol, pero que ellos han convertido, puesto que es una versión libre, en del sol a 18 minutos. El vídeo es muy divertido, descacharrante. Aquí están los pirañas. ¡Gracias! 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 se hacen llamar y ahí están, Mario Galeano Eblis Álvarez, Pedro Ojeda del Sol a 18 minutos en el álbum La diversión que hacía falta en mi país de 2015 si no recuerdo mal, que he leído el dato por ahí. Y aquí charlando y con Jorge Morales, colega periodista radiofónico de Bogotá que está en una visita relámpago porque son muy pocos días los que estás aquí. Tal vez muy cortas para conocer un sitio tan... No contabas con esto, ¿eh? No, no, no pero estoy feliz. No, pero esto será motivo de un nuevo viaje Totalmente, no, siempre lo que de los sitios que no les gusta hay ciudades que aún no lo marcan a mí, digamos, Moscú me pareció una cosa espectacular cuando tuve la oportunidad de ir igual que Roma y creo que Bilbao es una ciudad que me ha gustado mucho también me parece chiquita, pero que le ofrece todo. Es curioso que estuviera digamos, en tu imaginación en tus sueños, en tus aspiraciones, ¿cómo llegó la música de Scorbuto, de la Polla Records, ya lo de Sarama es surrealista hasta tu vida? Bueno, hablábamos... a mí me gustaba o me gusta mucho el sky había un grupo que se llamaba creo que ya se terminó Betagarri, que eran vascos también y tenían un grupo que se llamaba creo que un disco, perdón que se llamaba 80 00 que era todo de covers de covers, sí señor una de esos covers el que más me gustó fue uno de tu grupo de Sarama buen gusto sí, total los Betagarri, tú, todos sí, 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 total bueno, había canciones de Scorbuto de Tijuana in Blue cuyo cantante también pues murió el gran escroto el escroto o gavilán según la época según la época sí, sí y digamos que esa canción me gustó mucho me puse a buscar bueno, los los artistas originales los compositores de esas canciones y por supuesto ahí estaba Sarama pero digamos que siempre me llamó mucho la atención no sé si estará decirlo por lo bueno o por lo malo o por lo duro de lo que era el País Vasco en los 80 de esa mezcla de heroína de grupos armados ilegales de por un lado el GAL por el otro lado la ETA los Averchales algo que me parece supremamente interesante también la historia me gusta mucho y la historia muchas veces y eso que vienes en un país que precisamente controversias no le faltan no, no como hay violencia madre mía ahora mismo sí y digamos que es una gasolina que para mí nunca se va a acabar porque porque pues el tema ya nos está metiendo probablemente nos estamos pasando 40 estaciones pero el tema del narcotráfico pues es una cosa que para mí no va a tener fin nunca se dice yo no sé si será verdad que de alguna forma Colombia ha perdido protagonismo no sé si eso lo vivís así que México de alguna forma está ganando mucho del triste protagonismo puede ser pues mejor para Colombia porque hay un país el problema es que digamos para mí yo mi opinión muy personal es que la de lo que hay que legalizarla porque esto es un fin esto es una lucha sin fin estamos de acuerdo y pues la gente cuando se echa cuando huele cuando es nifa como dirían ustedes una línea de cocaína pues no piensa mucho de dónde viene ni a quién han matado ni a quién han matado ni qué hizo para ni qué tiene incluso esa línea de cocaína o de crack o de heroína el prohibicionismo trae mucha muerte sí digamos bueno ustedes lo vieron lo vivieron en primera persona lo que fue el tema de heroína sobre todo en los 80 de los 90 acá digamos en Colombia nunca hemos tenido esa relación con heroína como la que ustedes vivieron acá o en Estados Unidos o en el norte de Europa con la heroína así que para nosotros siempre ha sido algo como muy distante pero digamos si tú como colombiano ves a alguien chutándose heroína si es algo chocante 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 esa es la palabra muy bien bueno que vamos a fumar un cigarrito ahora que hablas de drogas es que tengo aquí a Pastor López que dice solo un cigarro solo un cigarro está queriendo hacer una pausa para fumar un cigarro pero es que tenemos que hablar de Pastor López decir quién es este señor y por qué escucháis en Colombia a Pastor López cuando llega la Navidad cuéntanoslo Pastor López es muy interesante porque hay música hay otro que se llamaba también Rodolfo Icardi digamos que para mí son dos artistas muy relacionados con el fin de año con las festividades con la Navidad con la noche vieja que llaman ustedes nosotros llamamos al año nuevo y es música de bailar de tomar aguardiente de fumar de darte en el coco como diríamos en Colombia y digamos que Pastor López siempre ha estado en ese imaginario y en esa realidad del 24 de diciembre y del 31 de diciembre o del 1 de enero o del 1 de enero y por eso es que siempre ha sido tan protagónico y no ha perdido vigencia independientemente de que sus canciones pues muchas de ellas tengan 40 o 50 años oye y cuántos ritmos tenéis en Colombia porque he visto en la entrada de Wikipedia de Pastor López porque yo no conocía a este señor y bueno pues por curiosear un poco quién es qué hace y veo que era muy reconocido por interpretar cumbias ¿vale? Porro ¿vale? lo conocemos también y raspacanilla esto es otro género musical raspacanilla no lo sé pero el caso es que también Pastor López lo practicaba ¿escuchamos solo un cigarrito? a ver ¿qué tal? vamos arriba con él con un cigarrito calma me espera cuando tú tardas en llegar solo un cigarro me acompaña porque me enseña a esperar siete noches me quita el sueño siete días oscuro estar ¿dónde te has ido? ¿por qué no vienes? que te detienen en tu caminar en tu caminar ¿dónde te has ido? ¿por qué no vienes? que te detienen en tu caminar Sandra Villana Sandra Villana dime ¿dónde te has ido ¿dónde te has ido? ¿por qué no vienes? que te detienen en tu caminar ¿dónde te has ido? ¿por qué no vienes? ¿por qué no vienes? ¿por qué no vienes? ¿por qué no vienes? ¡Suscríbete al canal! 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 cosas más alegres. Bueno, espero que sea alegre y que encuentres trabajo enseguida, sin duda, pero vamos a pensar un poquito, quiero que me cuentes un poquito cómo está la escena. Me imagino que después del puñetero coronavirus que ha afectado a todas partes y en todo el mundo, pues la escena se habrá resentido un poco, pero ¿estáis despertando ya? ¿Estáis saliendo del agujero? ¿Empieza a haber conciertos allí o cómo está la cosa? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Cuando tienes plata y tienes un grupo económico detrás que te respalda, tienes las formas y las maneras de, por ejemplo, lo que se llama para cumplir con los protocolos de una manera mucho más cómoda, pero digamos que en Colombia las salas de conciertos chiquitas, digamos el punk, el rock, los que no sueñan con ser famosos, sino que lo hacen como ustedes, este programa, porque es una pasión, pues no lo han tenido tan fácil, les ha costado un poco más, pero yo creo que es algo que siempre sigue vivo. Por supuesto, Arran lo dio en desconciertos, entonces, bueno, creo que se llama Bad Bunny, el reggaetonero este, entonces ha sido un boom, va a tocar Coldplay en Bogotá, que también, digamos, mueve mucha gente, pero lo que te decía, pues cuando tienes plata, un grupo económico muy fuerte, puedes cumplir con los protocolos mucho más fácil y pagar el personal para que te monitoree todo. En cambio, si es... O sea, la escena underground supongo que se habrá ido al carajo, ¿no? Muy resentida, totalmente. O poco más. Sí, muy resentida, totalmente sigue, esto nunca va a morir, como en ningún lado, pero sí es cierto que ha estado muy complicada, sobre todo para los propietarios de las salas. Es curioso eso de que, por ejemplo, Coldplay arrase en Colombia, ¿no? ¿Qué nombres de músicos de fuera de Colombia, incluso te diría de Europa, gustan por allí? Pues, mira, yo creo que hablábamos de Fiat y los Fiat y Pallis, de cómo, o de los suaves, de cómo fueron famosos acá y no cruzaron fronteras, probablemente, pero si nos vamos a algo generacional, a la gente de la edad de mi mamá, por ejemplo, Nino Bravo le fascinaba, José Luis Peral le fascinaba. ¿Mecano también? No, pero son famosos, sí, Gato Roja y Mecano, pues, los conocen. Bumburi. Enrique Bumburi, sí, sí, sí. Pero digamos que sí es algo muy generacional. Mi mamá se puede saber y puede tararear todas las canciones de José Luis Perales o de Serrat. A mí una cosa que siempre me pareció curiosa, tal vez es una percepción mía y bastante equivocada, que Sabina nunca fue tan famosa en Colombia como lo fueron Perales, por ejemplo, Nino Bravo, Rafael y, por supuesto... Camilo Sexto. Camilo Sexto, también, que bueno, un gran tré, a los niños les ponían Camilo por Camilo Sexto. O sea, que ahora les estará encantando la versión de Nati Peluso, ¿no? Sí. Vivir así es moler de amor. Sí, pero digamos que es algo muy generacional y los músicos, los solistas españoles y argentinos, en su momento, o como Sandro incluso, pues, tuvieron mucha energía. Si tú miras un poco más acá, pues, por supuesto, Oro es del silencio, Hombres G, y podría dejar muchos grupos por fuera, porque estoy siendo, digamos, un plano muy amplio. Sí, sí, estamos hablando en general. Pero sí, digamos que la música española, sobre todo el rock, tuvo, tuvo... y ha tenido mucho protagonismo en Colombia. No hace mucho estuvo por allí Paco Escorbuto también, ¿no? Con sus últimas... Sí. Con sus últimas formaciones. Sí, hizo una gira, no estaba Nati, Nati Penadas estaba con ellos. Eso es, eso es, con Nati Penadas, efectivamente. Sí. A la que también tuvimos. Pues, lo que te digo, que haya Escorbuto, bueno, no va a ser más famoso acá, ni muchísimo menos, pero digamos que la gente del ambiente punk, que es lo que yo he sentido cuando hablo con gente del Estado Español, que saben quiénes eran Escorbuto independientemente, de que a ti te gustara un rave y odies el punk. Claro. Es como, es algo transversal, es algo parte de la cultura, que hace parte de la cultura. Y, por supuesto, para el que le gusta el punk en Colombia, pues, lo que te digo, el punk español siempre tuvo muchísima fama, tal vez, por el idioma, tal vez, por la antigüedad, tal vez, por aquella cosa tan disruptiva de, no hay futuro del antitodo, de destrozarte a punta de picotazos de jeringa. Y eso a la gente, como que igual siempre le ha llamado mucho la atención. Ajá. Seguimos adelante. Onda Trópica. Esto sí que ya no suena más. ¿Qué nos puedes contar de esta cumbia espacial? A mí me gusta mucho Onda Trópica. También fue, digamos, que le apostaron mucho a la cumbia instrumental, que es algo que siempre me ha gustado. No todo tiene que tener una voz, no todo tiene que tener un frontman marcando la pauta. Y el hecho de hacerlo instrumental, a mí un ritmo que me fascina, además, me parece, me distiende, me tranquiliza, me pone a pensar en otras cosas. Siempre me ha gustado mucho lo que hizo Onda Trópica, como lo que hacen los pirañas, como lo que hizo el Frente Cumbiero, y como lo hacen otros tantos grupos en Colombia. Hablábamos por fuera de micrófonos también del sistema solar, que me parece que tiene una energía increíble, mezclando también con, bueno, con sintetizador, con música electrónica, con tornamesa. Así que esto que hace también Onda Trópica me gusta mucho. Onda Trópica me gusta mucho. Onda Trópica me gusta mucho. Monta Trópica me gusta mucho. Y ya la changee mi próxima. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, perdona que te diga, pero nos hemos entendido perfectamente, a pesar del supuesto muro cultural que podría haber en el vocabulario y demás, yo personalmente creo que me he enterado de todo lo que querías decir. Yo a ustedes también les he entendido todo. ¡Perfecto! Menos mal. Se trata de comunicación. Muy bien, oye, pues en el poquito tiempo que nos quedan, en la playlist todavía nos quedaron algunas canciones, las que tú nos habías recomendado están prácticamente todas escuchadas. Yo tenía aquí en el Carcaj, por si acaso, nos daba tiempo de escuchar más, tenía algunas bandas como Señor Naranjo, que he leído en algún sitio, no los conozco todavía, pero he oído que hacen un punk muy maduro y elegante. Tenía Gabriela Ojeda, que tiene una voz preciosa y tiene unas canciones muy, muy, muy bonitas, creo que acaba de sacar su primer disco. Tenía a Esteban Copete y su Quinteto Pacífico, y no sé por qué tengo aquí también a Sarama. Ah, claro. Estos no son de Colombia, ¿no? No, 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 y sobre todo con ese nombre, pues, bueno, aunque el apellido es Sarama en Colombia. Sí, alguno he visto, sí. Hay muchos apellidos vascos en Colombia, de hecho, donde me estoy quedando vi un sitio que se llamaba Aranzazu. Aranzazu es un pueblo en Colombia, además todo es un apellido en Colombia, así que apellidos vascos, pues hay un montón, sobre todo en determinada... Es un cabrero, porque tú pones en YouTube Sarama para buscar los vídeos, y hay también un predicador que se llama, no sé cuántos, Sarama, y que tiene muchísimos oídores. ¿De dónde es? No sé, es latinoamericano, no estoy seguro. Es curioso que te guste, por lo menos a uno, una música que es incapaz de comprender a Miguel Euskera, me parece un idioma fascinante, pero si usted es cinco palabras, es mucho. Pero digamos que la parte rítmica siempre me gustó y me llamó la atención, además, por enésima vez, lo hablamos con Roberto cuando entrevisté, de por qué hacer punk en base, de por qué hacer música en base, cuando, por decirlo de alguna forma, el mercado es tan chiquito, o el objetivo al que te lo apuntas es tan pequeño, porque lo hablaba con otro amigo que trabajaba acá, con John Artano, que he oído a muy poca gente hablar en euskera, incluso acá en Bilbao, que yo pensaba que se iba a hablar mucho más. Bueno, en la zona de John Artano se habla bastante más también, es cierto, ¿no? Supongo que sí. En fin. Bueno, pues, placer, rondívate, Sandra Gaur, sureki, neotea. Yo se lo voy a decir, es que es ricasco. O sondo, o sondo. O sondo, o sondo. Hemos tenido una conversación en euskera maravillosa. Y muchas gracias por escoger esta canción para terminar. No sé cuánto va a sonar, pero es todo un detalle por tu parte. ¿Y qué quieres que te diga? Cristina, hasta tiene que sonar toda, por favor. No, me da un poco de apuro, sinceramente, porque nunca, sinceramente, yo creo que el que sabe, el que escucha Radio Euskadi lo sabe, yo no programo jamás a mi querido grupo, porque me parece que no está, no es bonito. No, tampoco lo haría. No es cosa tuya, es cosa de nuestro invitado. Y Roberto nunca me presionó en su vida. Le vamos a dar el placer de darle a escuchar esta canción. ¿Bio Chaxutan? ¿Cómo se podría traducir, Roberto? ¿Como corazones inflamados? Corazones encendidos. Encendidos. Eso es, corazones on fire, que dirían ahora. Bueno, pues con la música de Sarama, efectivamente, nos vamos a despedir. Jorge, te esperamos pronto por aquí. Volveré, ha sido un encanto. Y si no, haremos una conversación telefónica, ¿no? Por supuesto. Entablamos un contacto telefónico, ahora que la telefonía nos pone las cosas más o menos fáciles. Sí, lo que necesiten. Oye, por teléfono me entrevistaste tú. Sí, yo duré una hora hablando con Roberto por teléfono. Muy interesante, por cierto. Y la tengo toda grabada esa entrevista de archivo a archivo. Así que, pues, un gusto y un placer estar acá en una zona tan bonita y en un programa tan interesante como aquí en Macondo. Gracias, Jorge. Hasta siempre, Jorge. Abur. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!